Me cago en Dios, yo, yo, el fioto de la bua está por dentro, me cago en mi muerto, voy a hacerlo, aunque tenga que restarme, dejarme o desmarcarme por el veneno que ingiero dentro. Está llorando en la batalla, dime quién como yo va a venir a dar la talla, ante mí quién se calla, he tenido más fallos que el calendario maya. Yo nací estoy aquí, he salido de la street del hanchi, lo siento, mamá, por lo quité por mí, si sigo en esta mierda va a ser por ti. Estoy que no puedo, pero lo voy a hacer por todos mis huevos, por lo quité y lo que quiero, 10 jarras de vino en honor a mi abuelo. ¡Madre mía! ¡Suite, suite, 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 suite! ¡Suite, suite, 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 suite Gracias.